Música Bueno entonces, lo primero que hacemos colocar una capa, ya les dije, si no tienen una capa un pedazo de tela, algo para cubrir para que no caiga el cabello sobre el cuerpo, para no ensuciar la ropa para que no se sienta uno molesto siempre hay que cubrir acá ahora la vamos a ver como una tigresa ¿Podemos cortarle un poco cada una? Sí, sí, sí Sí, cómo no Una mecha cada una Una mecha cada una ¿Ven bien ahí? Entonces lo primero que hacemos entonces colocamos la capa luego la toalla Una vez que tenemos desenredado el cabello vamos a mojar, ¿sí? No muy cerca del cuero cabelludo siempre hay más o menos a 20 centímetros de distancia 15, cosa de ir humedeciendo todo el cabello Teinamos hacia atrás nos fijamos desde el frontal desde la parte centro del frontal dividimos de oreja a oreja o sea, hacemos la parte de la cúspide una vez que llegamos a la coronilla que tenemos el cabello dividido al medio ahí comenzamos la división de oreja a oreja ¿se acuerdan? suavecito, cosa de no marcar mucho el cabello tomamos con una pinza sostenemos ahora dividimos el otro lateral siempre de la coronilla hasta atrás de la oreja ¿sí? peinamos hacemos una pequeña torsada suave la tomamos con otra pinza soltamos siempre tenemos que tratar que la clienta esté con la cabeza derecha cosa que no nos quiere el corte torcido ¿sí? o sea, partimos de la mecha guía y seguimos cortando todo a la misma altura ¿sí? si agarramos pequeñas mechas cosa de ir bien donde cortamos antes y así proseguimos todo el contorno de la cabeza ahí terminamos en el otro lateral y ahí nos fijamos si está parejo de los dos lados si nos repasamos un poquito antes de quitar la capa sacamos los pelitos ¿sí? cosa o sea ven como prácticamente no entró cabello ¿sí? bien David bueno otros dos elementos necesarios también es un espejo como para mostrar la parte de la nuca ¿no? porque la clienta está mirándose de frente entonces uno para mostrar se ubica detrás de la clienta se ubica detrás de la clienta y le muestra como queda la parte de la nuca uno no mirar la clienta sino mirar el espejo en el otro espejo ¿eh? entonces iba viendo cómo se arriesla el cabello ¿gustó o no gustó? gustó gustó bueno porque el pelo es crespo es ondulado no es crespo entonces siempre 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 vemos como vamos mostrando